¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí no vamos a censurar a nadie. Una duda que tengo, publica, dice Jorge Arreaza, si alguien apoya y defiende a una persona que pidió invadir Venezuela, celebró, pidió y pide hoy sanciones contra la economía y los servicios públicos, contra la infraestructura social del país, hizo política a partir de hacer sufrir al pueblo venezolano, ese alguien al avalar a esa persona no es también responsable o al menos cómplice de todos esos delitos. Mira, no me perturba tanto lo que dice, sino los comentarios. Se mató como Chacumbele, como quien dice, porque todas las personas que le están respondiendo, nada a su favor. Esteban. Fíjate, bueno, me leíste el pensamiento en la pausa, porque yo precisamente quería hablar de eso. En Venezuela hay un complejo por el lado de nosotros, que somos la mayoría, de hablar francamente sobre eso. ¿Cómo llegó Chávez al poder? Matando gente. ¿Matando gente? Iba a matar a la familia. A través de un golpe de Estado. Oye, yo recuerdo, yo vivía al lado del Parque del Este y yo tuve que ir a defender la casona. Esa noche mataron gente de la organización que yo vivía, que era La Floresta, pero además yo estuve defendiendo la casona y fue una de las personas que tuvo ese privilegio de defender la democracia, pero después repitieron el 27 de noviembre y han sido repetitivos y han asesinado por 25 años. A la gente se le olvida, al venezolano, que cada cinco años en Venezuela se alternaba los gobiernos y a veces pasaban cinco años y tú estabas obstinado del gobierno de tal o el gobierno de tal y ellos tienen 25 años en el poder matando gente y utilizando la fuerza bruta y ellos hoy se la tiran de pacifista. Y cuando son tipos que han asesinado en directo por redes sociales, como mataron a Oscar Pérez, como lanzaron al concejal Albán de un décimo piso, como han matado un gentío, inclusive gente de ellos mismos, como mataron al fiscal Anderson por tener desacuerdos con José Vicente Rangel. O sea, esto es cinismo puro. Y este señor, que es el santo cachón, este señor que defiende, lo que está defendiendo es una cuerda de asesinos que tienen control absoluto de algún poder muy pequeño porque el pueblo venezolano los odia. El pueblo venezolano no quiere ver, la gente que se ataca a uno en redes sociales o en entrevistas o escribe columnas contra uno, lo que están defendiendo es una arepa envenenada porque es un pueblo que vive de la miseria. A nadie le importa cuánto vale un kilo de queso. Pregúntale a cualquier miembro del régimen cuánto vale un kilo de tomate, un kilo de queso, no saben, porque ellos pagan con tarjetas en euros o en yuanes o en dólares. A ellos no les importa, ellos mandan a sus choferes o escoltas en el mercado. A ellos no les interesa, eso lo sabe el pueblo venezolano. Las cajeras y los que atienden los automercados de todo el país, las pocas bodegas que tienen algún suministro, que no depende de una bolsa del CLAP, ¿sabe eso? Eso no lo habla nadie. Por eso que yo digo, María Corina, tiene que quitarse ese complejo de que le acusen de que pidió invasión. Sí lo pidió y ¿cuál es el problema? ¿Cómo se sale de una dictadura que asesina y mata y ha sacado 10 millones de venezolanos del país? Que alguien me lo explique, o aquí no estamos engañando o estamos hablando fantasía. Aquí hay que asumir la realidad, aquí hay que activar la fuerza del pueblo, aquí hay que activar las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas, la gran mayoría no está con Maduro. Lo que están son los generales y los altos oficiales corruptos que pueden comprar carros importados, que tienen amantes, que las mantienen en Europa. Porque además, fíjate, la Unión Europea apoya el Acuerdo Barbados. Pero que alguien me nombre un país en la Unión Europea que haya hecho una sanción a esos chavistas que se robaron y saquearon Venezuela, que hoy viven en Italia, España, Alemania, Francia, que viven como unos reyes, que ahora critican a Maduro, pero son igual de corruptos. Que me digan a mí qué sanción de Estados Unidos ha funcionado realmente contra el régimen de Maduro. Pero a ellos no les afecta esa vaina. Y esa es la realidad que la gente tiene que ver. Eso afecta más el pueblo. Porque yo he dicho, sanciones sin acciones no funcionan. Y siempre en los Estados Unidos ha sancionado, pero al final no aplica una fuerza realmente. No tranca lo que tiene que trancar. ¿Qué debería trancar? Por eso que Nicaragua se juzla. A ver, vamos a una solución de facto. ¿Qué debería hacer Estados Unidos en este caso? Yo creo que Estados Unidos debe salir del juego. Absolutamente. Estados Unidos da vergüenza. No Estados Unidos, la administración Biden. Da vergüenza. ¿Cómo tú entregas a Alex Saab? Que era la ficha que ellos estaban buscando con el acuerdo de Barbados. O a la gente se le olvida eso. Ahí no estaban buscando relegitimar o habilitar a María Corina, por Dios. Si el acuerdo de Barbados ellos no lo dijo hoy Maduro, y lo repito toda esta semana, que estaba herido de muerte. Que la mesa de la unidad, ellos llevan a Gerardo Oblay, a la mesa de la unidad, lo ponen como representante de la oposición. Y hoy lo llaman delincuente y mafioso. ¿Quién los entiende? Pero por Dios. Claro. Entonces, José, esto hay que cambiarlo. Y cambiarlo radicalmente, pero como está en el segundo segmento, si no, a María Corina le quedan horas para rectificar. Si no, va a ser imposible. Porque Maduro va a hacer su elección, como le dicen en el 2018. Y este año cumple seis años en el poder. ¿Y qué ha pasado? ¿Quién atiende el teléfono de Miraflores? ¿Quién representa? ¿Quién nombra embajadores? ¿Quién nombra ministro? ¿Quién administra el dinero en la Arca Pública? ¿Y quién se lo roba? Maduro. Diosdado, Padrino, los hermanos Rodríguez. A ellos no les importa que lo reconozcan o no lo reconozcan. Ellos salieron de la OEA. A ellos no les importa que la Corte Penal los persiga, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le diga lo que sea. A ellos no les interesa. Sí, son forajidos. Es la imagen que dan y pareciera que son felices y se sienten libres. Esperemos que, de alguna manera, exista la aplicación de justicia, bien sea doméstica en Venezuela o la justicia internacional, que va a tardar. Pero lo cierto de esta entrevista es que hace falta reacción, al menos, del liderazgo político legítimo en nuestro país. Esteban, muchísimas gracias por tu contundente participación en el día de hoy. Un gran abrazo a la distancia. Por favor, nos vemos pronto. Gracias. Fuerte abrazo. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversamos con Esteban Gervasi. Él es analista político, estratega político, amigo de esta casa, con declaraciones y estimaciones bastante contundentes. Entonces, esperemos que llegue hacia el objetivo, es decir, hacia la reflexión de la legítima oposición en Venezuela. Ya venimos con más de Dígalo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!